Más de 3.000 miembros del Partido de la Liberación Dominicana se han inscrito como precandidatos con miras a las primarias del 6 de octubre. Aneudis Martínez realizó un recorrido y pudo verificar en el terreno la marcha del proceso. Veamos. El proceso de inscripción de precandidaturas que lleva a cabo el Partido Oficialista de la Liberación Dominicana es para aspirantes a puestos congresuales y municipales de cara a las elecciones de febrero y mayo del año 2020. El principal centro de inscripción se encuentra instalado en la Casa Nacional del Partido de la Estrella Amarilla. Hasta ahora dos aspirantes a senadores se han inscrito, 16 aspirantes a disputados, dos a alcaldes del Distrito Nacional, 38 a regidores. Decenas de dirigentes morados han acudido en compañía de sus estructuras políticas a inscribirse como precandidatos en varios centros dispuestos en el Distrito Nacional. Repartido en 125 precandidatos y precandidatas a la alcaldía, 33 a senadurías, 1547 a regidores, 283 a diputaciones, 286 para direcciones de distritos municipales y 682 para vocales en los distritos municipales. Al último corte unos 3028 peledeístas habían inscrito sus aspiraciones a diferentes posiciones, aprovechando el escenario para anunciar y motivar sus proyectos en caso de resultar electos en las posiciones a las que aspiran. Nosotros venimos haciendo un trabajo de hace más de ocho años, trabajando un proyecto político aquí en la circuncreción número 2 y en tal sentido nos sentimos con la capacidad y las responsabilidades de representar a esta circuncreción. Voy al Congreso a hacer la voz de todas las mujeres y la juventud que hoy sufren tanta violencia. Las comisiones municipales y provinciales sesionarán este sábado y el domingo. Según el cronograma de actividades y el lunes primero de julio deberán entregar la documentación del proceso de inscripción de su demarcación en la Casa Nacional. Aneudis Martich, CDN.